Nutrioli tiene un compromiso con tu salud, la salud de tu familia, la de la comunidad y la del planeta. Cuando pensamos en salud, pensamos en la salud de nuestro cuerpo. Pero ¿alguna vez has pensado en tu salud mental? ¿Te has puesto a pensar qué nos hace tomar el mismo camino para llegar a casa? ¿Por qué respiramos casi sin darnos cuenta? ¿O qué es lo que nos hace parpadear? El cerebro está a cargo de todo esto y mucho más. Y al igual que otros tejidos y órganos, el cerebro requiere oxígeno y nutrimentos esenciales para llevar a cabo sus funciones metabólicas. El DHA es un nutrimento importantísimo para la salud del cerebro, pues ayuda a mejorar la concentración y la memoria. El DHA es un nutrimento que se encuentra en los alimentos en muy pequeña cantidad y por eso es muy difícil consumirlo en cantidades adecuadas a través de una dieta habitual. Se encuentra de forma natural en las algas marinas y de ahí pasan los pescados de agua fría como el salmón, el bacalao o la sardina. La mejor manera para nosotros de consumir DHA es cocinando con Nutrioli DHA. DHA para la salud del cerebro. Y recuerda, Nutrioli es salud.